A con el pancita, con los agachados, que vengo muy crudo, ay, de todo tengo señor, la tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Los agachados fueron, por así decirlo, la secuela de los supermachos, aunque en los primeros dos números aparecen Chon Prieto y Calzón Sin, Rius nos da un aviso que decía lo siguiente. A partir del número 3, esta historieta sufrirá una transformación radical, con nuevos personajes, nuevo tema, nuevo ambiente y nuevas aventuras, sin Calzón Sin, sin Chon y sin los antiguos personajes de los supermachos, renovarse o morir, como dijo no sé quién. Y es así, que esta historia da comienzo, con Chon y Calzón Sin, vagando tras escaparse de la cárcel, hablando de los candidatos políticos a presidente, de la forma de hacer campaña política en México, y un poco del origen de las guerras, marcando así, el rumbo que tomaría esta nueva historieta, de corte más educativo que crítico. El viaje de nuestros personajes, los lleva hasta un pueblito llamado Chayotitlán, donde son acusados de haberse robado al santo patrono del pueblo, y sin juicio previo, los quieren fusilar, pero como buenos cristianos, primero los llevan con un cura para que se confiesen. Ahí, el cura habla del dichoso santo, que no es más que la cristianización de un dios chichimeca. Y es en este nuevo pueblito, que nos presentan a uno de los nuevos personajes, un joven maestro normalista de 18 años, que está dando sus prácticas profesionales en Chayotitlán, el profe Gumaro, que resulta ser un hijo regado de Calzón Sin. Y es en el número 2 de la revista, que nuestros personajes de los supermachos, se despiden con este diálogo, el cual acompaño con otra de mis pésimas animaciones. Ya sembré un árbol, ¿qué digo uno? Sembré como 30 guayabos, y casi todos prendieron. Ya tuve un hijo, y parece que no se está dando mal el condenado. No más me falta, según el proverbio árabe, una cosa, y es la que voy a hacer un libro. ¿Se va a encerrar a hacer un libro? Desde ahorita le notifico a mi papá Rius, que estoy en huelga. ¿Y cómo? Ya no vamos a trabajar para el tal Rius. Que se amuele el tal Rius, ya nos explotó bastante, que explote a otros. Y yo que ya me estaba volviendo famoso, ¿y de qué va a tratar su libro? Vida, pasión y muerte del cangrejo, en tres tomos. ¡A lo macho! Ya no vamos a salir en esta revista. Ya no, Chon. Dejemos paso a los jóvenes, que tienen más cosas que decir y hacer. Nuestra época, la de los supermachos, ha pasado. Basta, ahora es tiempo de los agachados. Hasta pa' despedirse habla usted mal de la gente, chihuahua. Con esta despedida, se van nuestros supermachos, y nos dejan con los nuevos personajes, donde la crítica política es más sutil, pero no por eso menos ácida. Uno de los primeros, llamémosle arcos argumentales, era de historia del México prehispánico. En esta saga, el protagonista es Nopalcín, y nos ubican en el año 1434. En estos números, podemos ver una gran investigación sobre los ritos, deportes, juegos y religiones de los pueblos prehispánicos. Nopalcín, nos muestra cómo se vive en esos años en el Valle de México, gobernado por la Treple Alianza, Nezahualcóyotl en Texcoco, Itzcoatl en Tenochtitlán, y en Tlacopán, un señor que no se puso a mano con la prensa porque las crónicas no mencionan para nada su nombre. Lo genial de estas historias, es que hace una astuta analogía entre los gobiernos prehispánicos, donde los líderes eran guerreros, y los gobiernos mexicanos, donde los presidentes son militares. Y en el número 6 de la revista, titulado Atleta o Granadero, habla del juego de pelota, y demás deportes que practicaban los indígenas, pero lo pone en un contexto donde se hará un gran evento en todo Tenochtitlán, y vendrán atletas de todo el Valle de México a participar en la Tlachitada, una clara parodia y crítica a los Juegos Olímpicos celebrados en México. El lenguaje usado en la historieta es de lo más coloquial, los ejemplos son sencillos, el humor ácido e inteligente, y las situaciones tan cotidianas que es comprensible por cualquiera. La revista llegó a circular por varios países de Latinoamérica, aunque a veces de forma ilegal, por considerarla como propaganda subversiva, y más aún cuando el subcomendante Marcos se declaró fan de la historieta. Sin duda, Rius fue uno de los grandes educadores que, en palabras de Carlos Monsiváis, debería estar al lado de personajes como José Vasconcelos o Justo Sierra, en la lista de los grandes educadores mexicanos. Les contaré algo que pasó durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí estaba Rius, en la firma de sus libros. En eso, se le acerca un adolescente para decirle, Señor Rius, usted me ha educado mejor que mis padres. Y Rius, con ese humor tan suyo, le responde, ¿Y a mí qué me dices? Reclámale a tus padres. Pero, sin duda, uno de los grandes aciertos de Los Agachados es que, pese a los temas complejos que abordaba y la crítica tanto social como política que manejaba, el humor era más de juegos de palabras, albures finos, refranes fuera de contexto y ridiculización de estereotipos y prejuicios. No dependía de un humor basado en groserías para sacarte una carcajada, a diferencia de South Park o El Pulso de la República. Para terminar, quiero decir que hacer este especial, dedicado a Rius, me ha resultado muy difícil. Y no es por tener tanto que decir que no me alcanzara el tiempo. Ni mucho menos, por falta de material. No, lo que me ha complicado las cosas es que, al tomar mis libros de Rius para sacar algún diálogo o releer algún capítulo, me he terminado leyendo todo el libro. Y cuando menos me lo esperaba, ya se me había ido todo el tiempo leyendo Los Agachados. Y el especial, bien gracias, ya no le avanzamos nada. Así que, me despido, en palabras que seguramente diría Don Perpetuo. ¡Que requiesquente pache, papá Rius! ¿Y qué es eso de que requiesquente pache? ¡Ah, que indios tan ignorantes! Es Descanse en Paz, pero en latín. Uno quiere ponerle algo de estilo y salen preguntando sus tarugadas. Pues aquí se rompió una taza y jálele para su casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!